Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy estamos por aquí ante el partido de partidos del día de hoy Al menos en cuanto a aspectos llamativos, lo es Y estamos hablando de nada más y nada menos que el partido entre Berenice Sports y el equipo de ECO Campeón del M2 y campeón actual mundial se enfrentan en un duelo a muerte El que pierda sale de playoffs y no tendrá opción a clasificar a la MSC que es el mini mundial Y por otro lado también tenemos otro aspecto bastante importante a recalcar Y es que por un lado tenemos al todopoderosísimo Calci El único jugador de la historia de Mobile Legends en ganar dos mundiales de Mobile Legends Y que era ex jugador del equipo de Berenice Sports Para los que no estéis tan enterados Lo que os estoy diciendo es que el capitán de ECO era el capitán de Berenice Sports Y ganó con Beren su segundo mundial, el segundo mundial de Mobile Legends Que ganó Beren, lo ganó con Calci, ganó el cuarto mundial Calci pero con ECO Y ahora se enfrenta a su ex equipo, esta vez en condición de actual campeón mundial Así que bueno, tenemos de todo chicos, tenemos Salseo Tenemos un pedazo de partido de la hostia Tenemos aquí a los actuales, ECO, bueno ECO digo, Beren actual campeón de liga Y tendríamos por otro lado a ECO subcampeón de la liga regular Porque uno quedó, Beren quedó top 1 y ECO quedó top 2 en la liga regular Así que prácticamente tenemos un duelo entre top 1 y top 2 Lo cual es gracioso, ¿no? Porque Blacklist era top 3 Y RSG, si no me equivoco, era RSG era top 5 de liga, si no mal recuerdo Así que bueno Pues nada, esto sería todo chicos Ese es el resumen de un poquito el background Antes de que veáis este partido Este sería un poco el background, lo que hay detrás Y pues eso, para que podáis disfrutar el partido Con un poquito más de información Por cierto, tenemos por aquí A uno que yo comenté hace algún tiempo Y dije, chicos, creo que vamos a ver a un Helcurt En competitivo, en sudeste asiático Con los emblemas de jungla Y luego comprándose de segundo o tercer item la labarda Y bueno, ¿qué está pasando? Estamos viendo a Berenice por sacarse un Helcurt Con emblemas de jungla Y si se hace la labarda, también lo acertaría En la predicción que tiré, ¿eh? Al final, al final Bueno, bueno, yo digo cositas que voy viendo por ahí Digo, chicos, esto se está viendo en algunas divisiones Esto se está empezando a ver en competitivo Y bueno, yo ya esto me lo saqué en Ranked Al Helcurt con estos emblemas y la build Y funcionó bastante bien Como ya sabéis que os comenté y tal En un vídeo De hecho hice un vídeo concreto En el que en la portada salía Tanjiro En el cual hablaba de esto Del Helcurt con emblemas de jungla Y la labarda Y el por qué se utilizaba Y el por qué era rentable hacer esto Hice un vídeo sobre esto Pero bueno Eh, nada Si lo queréis ver lo podéis encontrar por ahí, ¿vale? Pero bueno Para que alguno no se sorprenda del tema del Helcurt Que algunos dicen No, está muerto en el meta No está muerto ¡Ojito, espérate! ¡Puede entrar! ¡Termina siendo la tortuga para Kalsy! Que le salga la tortuga a su ex-equipo Mata a Kailetsy Vamos a ver cómo continúa esto Tira el último ensayo Y no pilla nadie Y se muere también La Valentina Ojo que se puede morir Owen Se muere Sanford también por otro lado Pero vamos a ver si termina cayendo Sí, termina cayendo Owen Y esto termina siendo un 3 a 1 A favor del equipo de Echo Contra Bren Esports 3 a 1 Que se llevan de momento Las orcas moradas Pues bueno Super narco Digo, super marco Aquí enfrentándose a Benito Metralleta Bueno, estaba detrás suya Pero ha decidido no tirarse encima Y no pelear contra él Y bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede La verdad es que ha sido Un momento muy god Para Para Echo O sea, son 3 kills O sea, son 3 kills Y además de todo esto Joder, la tortuga Que se la ha sacado Kalsy Joder, bien a tope Kalsy contra Contra su ex-equipo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy, a punto de pillar a super narco Se ha terminado escapando A punto de pillar a Owen Y nada Yo creo que vamos a tener algo tranquilito Hasta la próxima tortuga Que será en 35 segundos Pues bueno Kalsy tiene que rotar Hacia la línea contraria Aunque espérate Se encuentra Kailetsy En el camino Se mete ahí A fuego Flapsy En el cuerpo De Sanford Pero le podrían pillar Nada Ese Flapsy Bueno, ese glue Mejor dicho Aguanta una auténtica barbaridad Realmente cuando empieza A decaer un poquito más glue Es Un poco más en el late Cuando ya tienes a un tirador Que O a un mago Que te pega unos pokeos Que te deja un fino filipino Entonces ahí sobre todo Bueno, Sanford se posiciona detrás Le golpea Pero bueno Le da igual De hecho tiene dash Así que Te da igual eso Te da igual si te pega Saltas en una Y le deniegas la primera Y ya está Ya se acabaron las cargas Pues bueno Va a empezar La segunda tortuga Que ojito El equipo de Brain Esports No quiere pelear Y la verdad Es lo más inteligente O sea El Helcurt Bueno Cazadora de demonios Si no mal recuerdo La build era Cazadora de demonios Alabarda Rugido maléfico Y Meteoro rosa Y luego el último Era variable Si no me equivoco Será el orden de la build Del Helcurt En competitivo Veremos si acierto Si acierto chicos Eh Que puedo exigir No sé Dadme algo Algo guay No sé Algo En definitiva Vamos a ver Se mete en control Por Calci Le puede reventar Termina reventando A Calci Joder Justo me ha pillado Bebiendo del batido Revientan a Calci Buf Le han pillado con todo Le han pillado con el carrito Del helado Y bueno Esto que reduce La distancia de oro Espérate Que acaba de reventar La línea de medio Flapsy Que me cuentas Pero esto que es Eko Que está pasando Pero como que revienta La línea de medio Por cierto Está bailando más El marcador de oro Hay veces que sale 6K de oro 15K Bueno A ver Esto es normal Esto ya lo hemos visto Más veces El problema este Del marcador de oro Que muchas veces Hace Y pone algo De 16K O algo así Se le va la almendra Pero nada Eso es un fallo visual Eso es un fallo visual Que suele suceder Pero bueno En cualquier otro caso Pues no sé Me extraña Joder Lo rápido que han tumbado Medio De hecho Me ha sido una sorpresa Cuando he visto ahí Flapsy ha tumbado la torre Digo ¿Qué? Flapsy está abajo No, no está abajo Está en medio Bueno Pues nada más chicos Vamos a ver si el próximo Objetivo neutral Termina siendo positivo Para Eko De momento están jugando Ambos equipos De una manera Bastante pausada No se la quieren jugar Ninguno Es normal Estamos en una Semifinal del lower bracket Y aquí el que pierda Se va directamente A casa A recibir Chancletazo De su mamá Super Marco Quiere ganar tiempo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El escapista! Es super narco Porque se escapó De la cárcel Que le había puesto Eko No es super marco Es super narco Madre del amor hermoso Dios ¿Cómo ha podido escapar? Pero, pero Eko Peratel Entran con toda Casi Matan a Fiori Otro del mapa Termina siendo Tortuga Para Colsi No me lo explico Dios Que locura Y Benito Metralleta Que termina sacando La torre de abajo Por lo cual A pesar de que Super narco Se escapa Eh Pues nada Terminan sacando Torre y tortuga Joder A pedir de boca 2000 de oro Por encima Ahora para Eko Pero joder Eh La carrie esa De super marco Ha hecho la del escapista Pero literal Espérate Acaba de enganchar A Kyletsy Pero no le mete la ulti Espérate Se muere super marco Arriba Vamos a ver Calci Termina reventando La tier Uno de en medio Del equipo de Bren Esports Vamos a ver Como continúa La refriega Le está pegando duro Benny QT A los minions Y nada A seguir golpeando Y castigando En la parte de arriba De momento Bren No está sacando Demasiado las garras Ojito El combo Que le ha caído A Flaps Y ay Ayayayayayay El glue Lo han dejado Hecho un moquito Tirado en el suelo Y eco Parece ser Que de la liada De ayer Ha despertado Y se ha puesto Ojo Otra enganchada Le podría enganchar A Owen No No tiene ulti Yawi No tiene ulti Yawi Ojo Ongwen Se mira la más Que ha dado ocultar Más que ha dado ocultar Evidentemente La ha visto Yawi Ha dicho Chicos Más que ha dado ocultar Y le ha dicho Chicos Echaos atrás Por cierto Sanji va 3-0 Con la cadita Que os he dicho De la cadita Chicos Que os he dicho De Ojo Buenísima por parte De Owen Pero caro Ya luego te mete Las metaditas Más complicado Ojito Mata a Sanji Joder Antes lo digo Antes Pero le muere Pero es doble kill Para Sanford Que mata A Fiu Y a Super Marco Con el mismo Espadazo casi Y ojito Ey Segundo ítem A la barda Veis Veis Os lo dije Os lo dije Os lo dije Chicos Segundo ítem De Kalezi Con el Helcurt Es la la barda Ojito La andanada de cañones Directamente Volado Al infinito Y más allá Ese glue Y pues va a llegar el lore Y difícilmente Lo va a poder pelear El equipo de Bren Porque ya Echo Le saca alrededor de De casi 5000 ¿No? Pero bueno Cualquiera de los casos Veremos a ver Que pasa Pero Si Termina sacando Finalmente El Lord El normal Lo he mejorado Pero es que Joder Tienen a Fiu Lo tienen en la mierda A Fiu Lo tienen jodidísimo O sea Fiu Madre mía 0-3 Lo tienen A Fiu Lo tienen 0-3 Uff Pues bueno Vamos a ver Lo que termina pasando ahora Porque se va a venir un Lord Y esta es la oportunidad Que bueno Tiene más o menos Bren para defenderse ¿No? Bueno De hecho tal cual Ojo Se ha hecho Oh Esto me interesa Se ha hecho botas De reducción de cooldown El El Kailetsi Se ha pillado ahí La espada de la legión Para el rugido maléfico Y vamos a ver Y Calcis Acaba de comprar El hache de guerra Por cual Vamos a ver Hostia Joder Que rápido Ha volado el Lord ¿No? Madre mía Vaya Que rápido Ha volado el Lord Bueno Owen acaba de pillarse Por ahí El Atenea Prácticamente Para Bueno Cubrirse un poquito más Del boost damage De Sanji Con esa cadita Pero bueno En cualquiera de los casos Eco A pesar de todo Se coloca con unos casi Ojo La enganchada Que le ha pegado Al clusito Llega La andanada de cañones Intentaba entrar Kailetsi por el lado Para ver Y QT Pero no lo consigue Enganchar Tira la ult Y Sanji Para poder escaparse Ya que le puede haber caído Terminando cañonados Y termina muriendo Calcis Con lo que hay Lensi a manos de Sanji Ojo Las metralletas Llegan las metralletas Llegan las metralletas Y podría ser Que intenten hacer algo más No Evidentemente Tienen solamente Un minion tanqueta Y con eso No te da Para terminar la partida Pero bueno Whatever Vaya tremenda jugada Se ha marcado Echo Vaya gancho De Yawi Joder Parece un gancho De Mike Tyson Como te enganche Directo Al suelo Directísimo Al suelo Magi Pues bueno 3 a 11 De momento Echo Va con la sartén Por el mango Con esta Con este game Por lo menos Con este game Pero bueno Las series son al mejor de 5 Las series son muy largas Así que Bueno Tampoco hay que decir Wow Echo va a palizar a Bren Porque luego puede pasar cualquier cosa Ojo Vamos a ver Ojito Sanford tiró Sanford cazó moscas Con esa Con esa ultimate ¿No? Ojo La enganchada Sobre el glue Podría ser buena Tira la andanada de cañones E intenta matar A Benny QT No se muere el glue Se muere Eso sí Yawi va a tirar la cascadita Se intentaba enchasear Al Yawi Pero bueno Lo que me ha resultado Realísimo Como cojones Aso No sé Como cojones Ha sobrevivido ahí el glue Con todo lo que le ha caído encima Lo que me extraña Es como coño Ha sobrevivido ahí el glue Pero bueno Y nada Eh Kailetsi De momento Pues nada Ha intentado cazar alguna vez Hostia ¿Se ha hecho el seño? ¿Se ha hecho esa guadaña? O sea No era la de corrosión La otra La de Joder La de daño mágico Que raro Pero bueno Ahora vamos al lío Pues bueno Vamos a ver Dos segundos Un segundo para el Lord Esta vez Debería de ser mejorado Sí Mejorado ya Vale Perfecto Evolucionado Justo al minuto 12 Y efectivamente Tercer ítem Del Helcurt Rugido maléfico ¿Veis chicos? Si es que Si es que Oh Uuuu ¿Por qué? Poco ¿Por qué ha tirado la última? Si no estaba muerto Pero ¿Veis chicos? Joder Para que luego diga Joder Hay que se vea el fruto Del trabajo De mis bases de datos Ahí De los De las ligas asiáticas Coño Pero bueno Como el siguiente Si hago un meteoro rosa Hago 100% De acierto Aunque bueno Ya meteoro rosa Y el último ítem Suelen ser Más variables En esta En esta O sea En esta Composición de Helcurt Pero bueno Eh Whatever Va a llegar el Lord mejorado Llega una oportunidad Para Echo Para poder finiquitar la partida Se quedan Bueno se quedan Ahora mismo A 9500 de oro En el minuto 12 Por lo cual Podríamos catalogar Esta partida Prácticamente como estompeada Por parte de Echo En caso de que consiga ganar Cuidado Owen puede intentar entrar Se va a tirar con el Flicker El único que pilla Es a la pura Lanzanada de cañones Se mete con todo Sanji Se salva Espérate VeniQti Termina reventando a Owen Vamos a ver Ese Kufra termina muerto Kylexi puede morirse Vaya tremendo Flicker Primera que ha metido Flapsy termina muriendo Yawi termina muerto Se viene metido para tanquear Veni termina reventando Y también mata a Kylexi Triple X para VeniQti Se puede morir Fiu 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 Se muere Y esto es game Número 1 GG para el equipo De Echo GG para el actual Campeón mundial Respecto Al segundo Campeón mundial De Mobile Legends Y ex equipo De Calzi Así que bueno chicos Primer game Para Echo Parece ser que van a salir Mucho más sólidos Que ayer No van a dejar Eh Oportunidad de nada O al menos parece que es el planteamiento Que tienen No hacer ninguna cosa rara Así que nada chicos Pasamos al game número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 Entre Bren Esports Y el equipo De Echo En el cual Bueno 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 Kylexi Con un Hayabusa Eh Faramis Bueno Bueno Ya empezamos a ver Otras cosas Y una Lunox Para Benito Metralleta Y una Lunox Para Benito Metralleta Hace cuanto Que no veíamos esto Diría que desde A ver Se ha visto alguna vez más En liga Pero No sé En competiciones O sea Ya en partes Importante Importantes Diría que Desde el Desde el Mundial A Benny Al menos yo Personalmente Desde el Mundial No veía a Benny Sacarse la La Lunox Línea de Oro ¿No? Porque en el Mundial Vemos muchísimas veces Vemos muchísimas veces a Benny Jugar tanto el Harith En línea de Oro Como la Lunox En línea de Oro O sea Era algo muy común De hecho Creo que De hecho Creo que jugó Casi a la par Magos De línea de Oro Eh Respecto a tiradores De hecho Que incluso diría que jugó Un poco más Magos Línea de Oro Más que tiradores De línea de Oro Así que Bueno En cualquiera de los casos Eh Vamos a ver Que es lo que sucede Eh Por cierto Se pic de Lolita Muy buen pic Y alguno dirá ¿Por qué Black? Y os diré Pues muy sencillo chicos Porque Lolita Porque 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 Lolita Chicos Eh Es Counter Es el Counter De Faramis Que lo llevan en su equipo Y también Eh Es el Counter De Lunox Porque puede Eh Suprimir Todas las Bolinchas De De la Lunox Prácticamente Todas las bolas de daño De la Lunox De BennyQT Se las puede cubrir Con el escudo Así que bueno La verdad es que Me gusta Siendo sinceros Me gusta más Aunque le tengo Que mucho cariño A Benny A Benito Metralleta Le tengo más Le tengo más No sé Más Fe A la Composición Que lleva Bren Más a la que Lleva Echo Sinceramente Para Para mi gusto Para mi gusto Quiero decir para mi gusto Porque Yahweh va a salir con el Con el Panda Que sí que es cierto que Va muy bien para hacer Counter a Al Al Faramis O sea la ultimate del Faramis ¿Por qué? Porque la ultimate de Faramis Se basa en que todo el equipo Este junto Para poder recibir la ultimate Y recordad Que una vez Tú sales de la ultimate de Faramis Ya no se te vuelve a aplicar El efecto de poder revivir Entonces Todo el mundo Cuando está con la ultimate de Faramis Están todos juntos Si tú tiras una Kai Con la ultimate Y dando vueltas Una vez lo sacas fuera Le Ya no puedes Ejercer el efecto De De la ultimate de Faramis Incluso aunque el jugador Se vuelva a meter Dentro de la ultimate de Faramis Ya no puede volver A ejercer el efecto Así que Este es el motivo Por el cual Efectivamente Creo que Akai Es un buen pick Pero a pesar de todo eso Pero Es que a pesar de todo eso Puff En caso de que sea Brennysports El que te inicie Con una ultimate de Lolita Eh Sería muy complicado Para Para Echo responder En caso de que En como O sea Si Echo no decide Tomar iniciativas Eh Va a ser muy difícil Por parte de Echo Responder A una iniciación Así Con una Lolita Por delante Eh Muy difícil Muy difícil Muy 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 difícil Pero bueno Vamos a ver Que pasa ¿No? Vamos a ver Eh Comienza Bueno si Aquí la vaina bacana Puede pillar Aquí a Fiu A Fiu A Fiu Mira como se pasa Se pasea por ahí Fiu Oquito Flapsy Pierde vida No tiene level 4 Sanford Así que Mejor no intentes nada Papá Mejor Mejor no intentes nada Papá Porque no va a salir muy bien Y bueno Flapsy Todavía no sube a level 4 Sanji le está Y Bueno chicos Volvemos por aquí Vale Que he tenido ahí Una llamada del soporte técnico Que bueno Como muchos ya sabéis Ayer en medio del directo Se cayó Se cayó Youtube Y se cayó Google Bueno Madre mía Espérate Espérate Entra con todo Yawi 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 Pueden matar a Owen Pueden matar a Owen Se termina escapando a Owen Con el flicker No le sale la jugada A Echo No le sale la jugada Pero espérate Que aparece Sanford Pueden matar a los dos Mata a los dos Dios Sanford Que tú la más grande Tienes como tu espada Dios Sanford Lo que ha hecho Tú y encima A ciegas Lo peor de todo Es que tirándose al arbusto A ciegas Vaya locura Bueno Eh Lo que os estaba comentando Chicos Nada Que como ya ustedes ya lo veis Ayer se me cayó el directo Y todo el rollo Y como muchos ya sabéis Pues bueno Hubo una incidencia Pero vaya Parece ser que Fue a todo el mundo De hecho creo que a youtubers Grandes como DJ Mario Que estaban en directo Pan se les cayó el directo Y esas cositas ¿No? Así que bueno Fue algo Fue un fallo general Que bueno Todo lo que estábamos en youtube Haciendo directo En ese momento ayer Viernes Eh Bueno se nos cayó a todos el directo ¿No? Así que bueno Me llamaban ahí para si Estaba bien su línea Tal No se que Ya sabéis esas cositas ¿No? Y pues nada Vamos a ver chicos Que prosiga La vainuca bacana Tenemos por aquí A Kayletzi Que está buscando Bueno Estaba buscando Tener visión Eh Supermarco Ojo Todos los jugadores de eco Por aquí Buscando engancharse Tira con todo Benito Metralleta Tira el cuadranteo de la muerte Puede morir Supermarco Muere Supermarco La última y de Owen Que solamente Caza moscas Como si fuera una trapa moscas Y esto que es el 3-1 Para el equipo De eco Bueno De momento Parece ser que va bastante bien De hecho Joder Que rápido ha hecho El combo Benny QT El combo El combo De lado oscuro El modo oscuro Modo luz Que eso es Yo lo he hecho De hecho Lo he hecho alguna vez A ver No creo que es el combo Más difícil de Lunox Pero Yo alguna vez Si he hecho ese combo Que es el de Es el de Meterte Es el de Tirar rápido La ultimate Modo oscuridad Conforme lo haces Eh Y conforme lo haces Tiras el El modo luz Y puedes hacer Pa pa O sea Haces como el salto El bling Pegas Y luego puedes tirarte Directamente al modo luz No puedes cambiar al otro Entonces pues bueno Eh Nada Ese combo La verdad es que está bastante roto Y ese combo con flicker Es una locura Es una locurísima Y que no Ni os imagináis Pues bueno Vamos a ver Ojito Espérate Acaban de pillar a Super Marco Se le tira con todo encima Benny QT Pero no consigue reventar A Super Marco De hecho ahora mismo Fuel está persiguiendo Ojito La tortuga Que se marcan por aquí Yawi tira al flicker Se termina escapando Y además Pues bueno Consigue los escudos Justo a tiempo Por si acaso Había algún riesgo de algo Bueno De momento tenemos Sakai Letzi Con el Hayabusa Bastante pasivo Pero bueno Es como tiene que jugar Realmente es como tiene que Ojo Ojo Se tira con todo Madre mía El combo Le ha salido perfecto A Benny QT Termina matando a Super Marco También arriba Revienta Y hace un agujero Sanford En la línea de top Y esto que termina siendo Bastante 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 godly ¿No? Bueno Vamos a ver Como continúa La refriega Por aquí chicos Vamos a ver Como continúa La vaina bacana De momento 4-1 A favor del equipo De Echo Contra el equipo De Bren No olvidemos Calci Jugando contra su Ex equipo Y esto Bueno A lo mejor Bueno Iba a decir Tiene que ser duro Para él Pero luego a lo mejor Lo pienso Y digo Bueno a lo mejor Salió de Bren En eSport Porque se llevaba mal Con sus compañeros O con el staff O con el staff O vete tú A saber No Jolito Voy a enganchada Le han metido A Owen Espérate Cuadrilatrona Está muerto Owen está muerto Owen está muerto Owen está muerto Owen está muerto Efectivamente Eso sí Le han tirado Dos o tres ultimates Pero Owen está muerto Así que nada más Chicos Esto que Va a ser El 5 a 1 Para Echo 3000 de oro Por encima 27 a 26 25 segundos Que faltan Para que aparezca La tortuga Ojito La ultimate De Kailetsi Para limpiar La wave Y evitar que tumben Esa torre Que por cierto Kailetsi No lo estamos viendo Apenas Kailetsi No lo estamos viendo Apenas Pero lo que me extraña Es No sé La cara que está dando Bren Esports Después de haber quedado Campeón de liga Y bueno Casi invicto Podríamos decir A lo largo de la liga regular Me extraña mucho Que Bren esté dando Este papel Incluso contra Echo Cuando No olvidemos Que en liga regular Bren Esports A Echo A Echo Lo ponía fino O sea No gap No ultra gap No que le hiciera Un super gap Pero vaya Que Que lo ponía Lo ponía fino O sea Le pegaba un correctivo Bren a A Echo Entre comillas Comillas Siempre y cuando O sea Me estoy refiriendo Desde un punto de vista En que Son partidas peleadas Pero que le ganaba A Echo Y no sé Qué le pasa A este Bren Esports Que No sé O sea No entiendo A mí no entender O sea Contra Blacklist Pocheó Pero también Tiene pinta De que va a pochear Contra Contra el mismísimo Echo Entonces pues bueno Van a reventar aquí La torreta abajo Lo sacan Benny QT Se termina reventando La torre Y nada Flapsy Vamos a ver Qué se puede plantear Porque ahora mismo Es que ves al equipo De De Bren Esports Y el único que ves Ahí con una kill O lo que sea Es a Flapsy Pudiendo hacer algo Bueno tira la ultimate No va a poder matar Evidentemente a Kelsey Tira ahí los Kunai Y se vuelve a su sitio Pero tiene pinta De que esto Echo Lo va Lo va a gapear Lo han visto Lo han visto a Benny Lo han visto a Benny Pero espérate Se tira con todo hacia adelante Le saca la mitad De la vida a Fiu Le saca literalmente La mitad de la vida A Fiu Y se vuelve a su sitio Bueno también es que Los cooldowns de Lunox Precisamente No son los más altos Del mundo Entonces pues bueno Vamos a ver Sanji Que mete ahí un poco De pokeo Tiene un 2-0 ya Sanji Por cierto Va muy bien Sanji En este partido Aunque echo de menos A Sanji Sacándose la fasha Sinceramente Echo de menos A Sanji Sacándose la fasha Y me gustaría No sé Que me diera gustito Dame el gustito Sanji Dame el gustito Dame el gustito Bueno Whatever 4600 de oro Que llevan lo alto Echo Respecto a Bren Esports De hecho Vamos a ver Como sale la trifurca Pero Bren o hace algo O pelea el lord O no sé Se inventa algo Pero de momento Bren Muy desaparecido No hemos visto Iniciaciones ahí O O O intentos De hacer ahí Una pelea durísima Con el Faramis Eh Kyletxi Todo el rato Farmeando Como un auténtico Loco No se inmiscuido Demasiado En fase de líneas A ver Es un Hayabusa Tiene que escalar Pero es como que Kyletxi No lo hemos visto Yo personalmente No lo he visto Demasiado Proactivo A Respecto a lo que Tenía que haber sido ¿No? O Bueno Que tampoco tanto El ir león Pero Joder Esperaba más Ojito Espérate Han pillado a Flapsy Tiene que Echarse atrás Le meten quemadura Ojito Flapsy Se mete En el cuerpo De Yawi Pero tiene que Largarse Porque si no Si no le puede Estampar contra la pared De hecho Bueno Supermarco aprovecha Para sacar la torre Abajo Saca al Lord Del equipo De Echo Brennysports No responde Ojito Pueden pillar a Fuel Le fuerzan El Flick El Flick Era el mismo Y bueno 4 segundos Para el 3 2 1 Para que aparezca El Lord El Lord Mejor lo iba a decir El Lord A secas Y bueno Va a aparecer el Lord Lo que si Sanji No se si va a tener La ultimate Delive Para la próxima Para la próxima Teamfight O el próximo Asedio A ver si son listos Los de Echo Lo que deberían de hacer Es Efectivamente Dejar El Lord Por arriba No pushear Con el Ojito Pueden pillar a Flapsy Puede ser buena Pero Tampoco creo que sea Tampoco creo que lo que busquen Es meterse hasta la cocina Igualmente Sanford Tiene un cooldown Bastante reducido Pero bueno Sanford se va a ir A la side contraria Y va a cortar línea Que es lo más lógico Evidentemente Porque ha perdido ya Su ultimate Así que Ya lo de entrar a reventar Ya como que no Así que bueno Irse a pushear línea Es la opción Más inteligente Porque vas a sacar Una tier 2 Y tal Y bueno Entre mientras tanto Recuperas tu ultimate Bueno Sanji ha recuperado La ultimate Sanford recupera La ultimate Ahora si que si Están listos para Intentar un asedio O lo que sea Tira la ultimate Sanji Le está incordiando Mucho Fiu Porque ya sabe Que no tiene El flicker Digo Espérate Cae la ultimate De Owen La ultimate De Fiu También es muy buena Se puede morir Sanji Se muere Sanji A manos de Owen Se mete con todo Kalsi A punto de morirse Super Marco Lo meten detrás Kalsi Termina matando A Super Marco Y sale por su propio pie De la torre Benito Metralleta Que está esperando Por ahí Pacientemente Para entrar Y meterle el Boloncho Muere Kailetsi Por la adoración Mágica Que lleva Ben y Cutie La adoración Mágica El emblema Más asqueroso De magos Si Ese emblema Que te da Quemadura Y te mata Cuando menos Lo esperas Putazo Que mete Kalsi Mata Fiu Lo manda Fiu Fiu Con los pajaritos Al cielo Y esto va a ser Torreta Inhibidora O debería de ser Bueno ya no Porque han perdido Por ahí Ojo Espérate La última Se muere Ben y se muere Kalsi No Kalsi Digo no Se muere Sanford Y espérate Que no le persigan Le pega con todo Flapsy Se puede morir Sanford Se puede morir Sanford Tiene que pegar El salto Por el muro Pegar el salto Al otro lado Le quieren pillar Ay, 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 aunque espérate Eso sí, eh, 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 ha recuperado Sanji la ulti, si se mete en la liar, eh La puede liar, la puede liar Belén, la puede liar Belén si se mete La puede liar Belén si se mete Por esto mismo, chicos, porque le mete la ulti Y de eso sí, la tenía lista Fiu Eh, va a conseguir escapar Calci Joder, después de media hora Calci consigue escapar Joder, vaya persecución Ni los tombos en Latinoamérica Madre mía, vaya persecución Joder Pues nada más, chicos Eh, vamos a ver Limpia en medio Eh, BennyQT se va A la línea de abajo, va a reventarla Y nada, Calci, Calci, Calci Fuf, como se ha salvado el cabroncete Joder, madre mía Vaya, vaya persecución de las duras Y en las películas de acción, coño Bueno Whatever, whatever, whatever Llegó el momento clave 5.000 de oro de ventaja A Echo Para Echo Mientras hacen este Lord El equipo de Bren Parece ser que no No, 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 no sé A menos que quieran A menos que Sí, va a intentar robar Va a intentar No, no puede No puede No puede No ha entrado Pensaba que Cailechi va a tirar en el último segundo Combo Combo de sombra hacia delante Bueno, o sea, la sombra hacia delante Sí, a meter detrás Ojo, Cailechi Cailechi Te pillaron Con el carrito del helado Cailechi muerto Pues nada Lord mejorado Cailechi en la tumba Y esto que va a ser Pero podría ser el 2-0 Para Echo Y de manera muy contundente Joder, madre mía Echo como ha salido el partido de hoy Ayer contra RSG Le veíamos pochete, pochete, pochete Pero hoy Hoy, mamá mía Cómo salen los chicos Cómo salen los chicos Cómo salen los monstruos Pues bueno Vamos a ver Yagüe está aquí metido Ojo, se mete dentro A tauntear y todo Calci se pega contra todos Bueno, vamos a ver Si esto le sale bien Bueno, le tauntea Ha tirado la ultimate para Bueno, creo que la ha tirado Para otro lado Creo que la ha tirado En automático Y se le ha ido para el minion Sinceramente Es mi opinión Creo que la ha tirado automático Y se le ha ido para el minion Punto Es mi opinión Pero bueno Van a llegar por la parte de en medio Calci prácticamente taunteando Los minions Para que no tengan Para poder pushear Se le acerca el Lord En esa zona En la zona contraria Ahora van a intentar Reventar ahí Esa torreta inhibidora Se puede meter hacia delante Sabe perfectamente Que a Ilesi Que le está esperando Benny Qt En el arbusto Para saltarle a la cara Como si fuera un alien Ojo, puede ser buena Les está retizando La entrada de Yahweh No era mala Pero, 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 pero Tiraban dos flickers Para salvar su vida Ojeto Calci que tira el taunt Puede intentar entrar Que a Ilesi ¡Moder, mía! ¡Mira, matando a Benny Qt! Porque se viene a estar en el arbusto Y se termina muriendo Fiu también Por otro lado Va a entrar el glusito Y esto puede ser positivo Para Bren Esports Si no se Si se pasan de vergas Los de Echo Puede ser Si, se muere Sanford Y cuidado Que no maten a No maten a Calci Que no maten a Calci Lo prioritario es que no maten a Calci Si maten a Calci es un ¡Buah! Ahora sí tenemos un problema Ahora sí tenemos un problema Ahora sí tenemos un problema 3.500 de oro Para el equipo de Echo de ventaja Y ahora Bren va a aprovechar Para sacar ventaja En estas dos torretas Y puede ser Que tumben el marcador De oro Por completo Casi por completo Pasamos de una ventaja De 5.000 A una ventaja De 2.500 De oro Lo cual pone en una situación De aprieto Al equipo De Echo Después de lo que ha pasado Bueno, Benny Qt Se va a quedar ahí El Buffo rojo Creo que nadie Cuestiona eso Pero bueno Se va a quedar el buffo rojo Benny Qt Vamos a ver Cómo continúa La refriega Pero de momento 10 a 17 Por lo que decía Si hacían demasiado Overstain ahí Los de Bren Les podía salir mal Les podía salir mal Yo creo que ya Cuando murió Benny Yo creo que Tenían que haber largado ¡Ojito! ¡No! Me la conté Nah Sanford ¿Qué has hecho? Se ha gastado La ultimate Y el flicker En la misma jugada Espérate Quiere pillar ahí A Sanford Espérate Quieren matar a Sanji Quieren matar a Sanji Que se tiene que colocar detrás Y ahora sí que sí Está en una situación Bastante peligrosa Benny Qt Se tiene que posicionar En el arbusto Ojalá Lo quiere reventar Lo quiere reventar Lo quiere reventar Lo quiere reventar ¡Mira siendo Lord para Benny Qt Que termina Desintegrando ese Lord Espérate que puede llegar La parte de Natify Y Fiu está un poco alejado Así que les podría salir Incluso bien Esto al equipo de Echo Pero ojo Ojo Flapsy que intentaba Pillar a Benny Qt Pero si tiene que escapar Lo puede volar De hecho Lo se mete dentro Pueden matar a Benny Qt Esto puede ser Problemas para Echo Bastante grande Se muere Benny Qt Recha asesinatos para Ojo Joder Recha asesinatos para una lolita Pero esto que es Pues nada Sale el Lord mejorado Y pues eso Han perdido a Benny Qt Y eso es un problema grave Así que no se No se como Van a hacerlo Para Intentar provocar Algo de Algo de De freeze De oleada Porque claro Claro Super Marco Lo tiene ahí libre Para matarlo Directamente Bueno Vamos a ver Ojito Pueden matar a Flapsy Podría ser Bueno Para el equipo De Echo Pero no Les mete la última Y se la juega Aparece Kailetsi Esto huele a liada Huele a liada Porque aparece Super Marco Va a rotar Y se tienen que largar Evidentemente Pues nada chicos Ahora mismo Benny Qt Le están haciendo La vida imposible Para que no pueda Jugar literalmente El partido Y ahora de hecho Es Bren Esports El que lleva Ventaja En oro Ahora mismo Es Bren Esports El que le puede Dar la vuelta A la situación Y ahora mismo Es Kailetsi El que se está Ahora mismo Relamiendo Porque tiene La build Al completo De hecho Tiene más oro Incluso Que el mismísimo Kailetsi Y esto se les va A complicar Mucho 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 Muchísimo Veremos hasta que punto Pero se les puede Complicar mucho A Echo Después de haber Tumbado Una inhibidora A ver Si es cierto Que en cuanto a Torres y tal De momento Iría ganando Echo Pero la cosa Se les puede complicar Mucho Y más que nada Con ese Hayabusa Ya ha llegado a late Da igual que vaya Uno o dos Lo que va a pegar Lo que puede llegar A pegar ese Hayabusa Es muy peligroso También tienes que tener En cuenta El escalado De Faramis Y el escalado De la Beatrix Puff Situación Muy peligrosa Muy peligrosa Y Owen de hecho Se ha recuperado Un montón O sea Owen lleva Racha de asesinatos Cuando ha empezado Creo que con un 0-2 Ha empezado Y ahora que nos lleva Lleva un shutdown Encima Owen Sabes Tócate Las pelotillas ¿No? Bueno Nada más 35 segundos Exactamente Para que aparezca El Lord Mejorado Y esto Que se va a decidir Pues probablemente En este Lord Creo yo que se decide Probablemente todo En este Lord Porque ambos equipos Ya las torres Las tienen tocaditas ¿No? A lo mejor Echo se salva un poco más Por la tier 2 Esa de arriba Pero bueno Atentos Llegó el momento 12 11 10 Segundos Para que aparezca Owen de hecho Ha pasado de 0-2 A ir 3-2 Joder Pues poca broma La Lolita De ir 0-2 A 3-2 No está No está nada bad No está nada mal Bueno Calci que quiere No sé Empieza como un auténtico Loco Directamente este Lord Se está pegando Joder Calci Calci se te nota La furia Contra tu ex equipo Pero que te pasa Calci relájate Hijo mío Relájate Ojo No La ha visto La ha visto por las sombras Le ha visto por las sombras Pues bueno Lo que puede hacer ahora mismo Es una Rotate rápida Al Lord Y Podría haber hecho rotación rápida Sabiendo que Kylet si no tenía No está No 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 Les está metiendo mucha presión No Reinicia Reinicia Calci Reinicia Calci Reinicia Calci Esto es un 50 50 de libro Quiere ir a por Sanji Pero es que están metidos ahí En un shock point Que les puede venir muy mal Sanji se tiene que posicionar bien Para pelear esto Porque si no puede ser liada El disparo Ojito Calci le acaba de meter El taunt en toda la boca Mucho cuidado La ultimate Puede ser muy buena Por parte de Sanji Vamos a ver si permite Kylet si puede entrar Por el lateral Kylet si podría entrar Vamos a ver Benito Benito No Kylet si roba Kylet si roba El Lord Kylet si roba El Lord Dios mío Kylet si roba El Lord Vaya Kagebushin no Jutsun Y el mismísimo Chiyor Senpai Se atrevió A tal proeza Ay Dios mío Lo que ha hecho Kylet si Lo que ha hecho Kylet si Vale partida Lo que ha hecho El ninja Vale partida Chicos Y ahora es cuando El equipo de Brem Le puede Dar La vuelta Y conseguir El empate 1 a 1 Dios mío Lo que ha hecho Kylet si Vaya Auténtica Salvajada Madre Ya sé que alguno en su casa dirá Black si yo esto lo hago todos los días Que si Pepito 47 Que ya lo sabemos Que lo haces en En épico O en guerrero Pero bueno En fin De momento No sé si Echo Será capaz de A ver Debería de ser capaz de aguantar Pero no sé hasta que punto Echo Va a poder Perder muchas estructuras Ojito Tira la ultimate Quiere frenar a Fiu Lo quiere reventar Yawi que hace el amago De entrar De no entrar Le fuerza la ultimate A Fiu Para que la tire Ya de ya Va a limpiar Se quiere meter con todo Calci Se va a meter a hacer los taunts Ojito Le bloquea Bueno no consigue bloquear A Owen del todo Cuidado Calci Se puede morir Ojito Benito Metalleta Doble kill Sale con todo Pero cuidado Porque Kylet si Tiene mucho daño En este punto de la partida Tira el flicker Incluso Sanji Para apoyar a los compañeros Para meter Pou Se puede morir Benito Esto podría ser un problema Si se muere Benito El problema Se muere Kylet si Se muere Benito Doble kill Para Kylet si Vamos a ver Sanford que intenta meter Dentro de la fuente A Flapsy Aparece Fiu Joder Que pesado el Faramis Lo rápido que revive El cabrón Bueno Sanford Que consigue limpiar Y ahora mismo Eso si que si Dos inhibidoras Para El equipo De Bren Que ha sacado Respecto a una Que había sacado Eco Anteriormente Por lo cual La cosa está En punto Caliente 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 Pues bueno Nada más Espectacular Jugada por parte De Kylet si En esa Última La verdad Y Benny Pua Lo que ha hecho Benny Dios Lo que ha hecho Benny Ha valido Aguantar Ha valido un aguante Potente Bueno Creo que estamos En un punto de la partida Ya en unas condiciones Bastante Bastante Igualitarias Bastante Bastante Igualitarias En el punto de partida En el que estamos 13 a 10 Prácticamente Bren Ahora mismo Ahí Con una ventaja De unos 2.000 De oro Pero ya En el punto de partida En el que estamos O sea 70k de oro Para ambos conjuntos O sea En este punto de partida Ya hasta los Roman van full build Así que No es tan 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 Relevante Al menos Ese aspecto En concreto El del oro Ya ahora mismo No es tan tan relevante A ver El oro ahora mismo Lo que te da Es la posibilidad O te da Versatilidad Pues para Para hacer Compra beta Rápidas de ítems Como por ejemplo Vender rápido La inmortalidad Cuando te matan Y comprar la cachiporra Que te da unos segundos De tiempo Muy relevante Muchísimas veces Incluso a veces Gana partidas Esa tontería Y muchas cosas así No Espérate Se meten con todo Hacia delante Les está esperando Flapsy Está Kailetsir En el otro lado Del mapa Tira la ult Y se la bloquea Owen les golpea Y esto puede ser Liada por parte Del equipo De eco Porque se va a morir Sanford Al menos pierde El revivir Le mete ahí El tauno A ver si lo pillaba El disparo Podría matarlo Ojito Todos van a por Benny Cutie Vamos a ver Si puede hacer Magia Benito Metralleta Que intenta Matar a Fiu Intenta golpear A ver si lo consigue Antes de morir Se le va a cubrir Con el escudo Por el otro lado Casi lo mata Casi lo mata A Fiu Por la adoración No se ha muerto No se ha muerto Ha tenido que recuperar vida O lo que sea Pero es rarísimo Que no haya muerto Fiu Por la adoración Mágica Es decir Me refiero a los emblemas De Ojo Ojo Uy Kailetsi Kailetsi Cuidado Pero me resulta raro Que no haya muerto Eso si Yawi está Out Benny Cutie Está out Y el equipo De Bren Que puede intentar Cerrar la partida Ahora Porque saben Perfectamente Que sin estos dos Va a ser complicado Sin estos dos El único problema Que tiene Se llama Sanji Le tiene a la ultimidad A Flapsy A Kailetsi A Kalsy Que diga Cuidado Se echen hacia atrás Tiene que tirar A ultimidad Para intentar meterlo De debajo de la fuente Intentar disparar En toda la cara Super Marco Va a tener que ir Porque sabe perfectamente Que llega la wave Tiene que pegarles Con todo la ultim Pega la ultim Y mata a Flapsy Pero pegan todo a Nexo GG para Bren Que consigue La remontada De la remontada Y Bren Esports El actual campeón De liga Demuestra Por que ha ganado Un mundial Y por que actual Es el campeón De liga Así que bueno chicos Nada más Esto termina siendo Un 1 a 1 empate Pero bueno 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 Es el mejor de 5 Así que queda Mucho espectáculo Por delante Vamos al lío chicos Game número 3 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Echo Y Bren Esports Super Marco Dios Esto que es Esto que es Se han sacado Un Nathan Y un Julian En competitivo Dios Madre del amor Hermoso Se han sacado Un Julian Y un Nathan En competitivo Dios del amor Hermoso Se viene Se viene El problema A ver El gran problema Es que El gran problema Es que Han dejado Una Fanny abierta Tienen a Kufra Por lo cual El counter pick Por Pues por diferencia De lo que viene siendo Fanny Es Kufra Tienen a un Arlott Con mucho CC Tienen a un Julian Y tienen a un Nathan O sea Pero lo que más me preocupa Es que Porque Echo Ha dejado abierta A A A Fanny Fanny en competitivo asiático Nunca se puede dejar abierta Fanny Fanny en competitivo asiático Probablemente sea Uno de los junglas Más peligrosos Y si vas a dejar abierta Fanny Prepárate Para piquear A un A un Kufra Cabrón O sea No sé No sé Es que ahora mismo Con las herramientas Que tiene Con las herramientas Que tiene Echo Es muy difícil Que puedan hacer algo Literalmente Es muy difícil Que puedan hacer algo Es súper difícil Que puedan hacer algo Ahora mismo Echo O sea Sanji Con la fascia Mira que antes he dicho Me gustaría ver a Sanji Con la fascia Pero joder En estas condiciones No O sea O sea Es que ¿Qué vas a hacer? A menos A menos que Ojo Espérate Buena la enganchada Se puede morir Owen Casi Vamos a ver Piénsalo Calci no puede frenar A Fanny Es un Lancelot No le va a hacer Ni daño Ni la va a poder pillar Nunca Yawi Es el único Que con un flicker Ulti O con una ultimate Puede frenar a Kyle Etzi Pero claro Si freas a Kyle Etzi No puedes frenar A Flapsy Un engage de Flapsy O O a Owen Si intenta Una primera entrada Y tampoco Puedes frenar A Super Marco En caso de que escale mucho Tampoco puedes frenar A Super Marco Si empieza A pegar opciones Con el Con el Con el Nathan Modo psicópata ¿A quién le tiras la ultimate? Y luego también El Julian Tiene boost damage ¿A quién le tiras la ultimate? O sea Es muy complicado Luego Sanji Va a tener que lidiar Constantemente Con los freestyles Ganchazos De Kyle Etzi Que le puede borrar En nada y menos Y además Con la ultimate Sanji Es muy difícil Que consiga Pillar a una Fanny Es casi imposible No sé Sanford y Yawi Tienen Mucha responsabilidad En este partido Vamos a ver Que es lo que pasa Va a intentar robar Termina sacando la tortuga Calci Y se vuelve a alargar Bueno Whatever De momento empieza Echo Sacando ventaja En el primer objetivo neutral 0-0 En ambos lados Pero claro A qué precio Porque no olvidemos Que sí Benny Escala Y te puede hacer cosas Sí Pero Cabrón El Nathan El Nathan Cuando escale Va a ser Un Un giga dolor De cabeza O sea El Nathan ese Cuando escale Como te meta Y el pim pam pum Te meta la última Y carga la pasiva Olvídate Deletea a todo el mundo Joder Es muy complicada La tesitura de Echo Sinceramente Lo digo en serio O sea Lo digo en serio O sea Es complicado Espérate Se mete con todo Kyletzi Finalmente no consigue Hacer demasiado daño La verdad No ha conseguido Hacer demasiado daño Esperaba más Pero bueno Y nada Vamos a ver Cómo le sale Esto Al equipo De Echo Espérate Le mete Dentro del rango De la torre Sanford Uy Se va a tener Que dar la vuelta Ahí Calzi Para ayudar Al compañero Con la que le ha pegado A priori Bueno Fuse Super Marco Y Owen Están en medio Va a intentar Meter un push Espérate Cuidado Que puede saltar Sobre Bueno Ha tirado la ultima Rapidísimamente Para Para irse Rápido De la zona Por si acaso Le empezaron a caer Cañonazos Del infinito Y más allá Va directamente A por Calzi Este huye Con la primera Evidentemente No tiene que estar Nunca pegado A una pared Benny QT Le va a meter Acoso absoluto Y rotundo A la línea De abajo A la línea De oro Le saca Muy buen oro Benny QT La verdad Bastante buen oro Y de hecho Le ha superado En sacar placas De oro A Super Marco Antes cuando le estaba Mediendo presión Bueno Vamos a ver Sanford Que por aquí Va pegando Glusiñadas Eh Tata Tata F2 De momento No muere nadie Y nada Echo Que si que es cierto Que Saca una pequeña Ventaja No lo Pero no olvidemos Que A quien más Le conviene De los dos equipos Irse al late Es al equipo De Bren A quien más Le conviene Irse al late Es a Bren Ojo Uy Puede haber sido buena Pero bueno Lo que se está diciendo Chicos A quien más Le conviene Es a Bren Por el Por el Por el Leizan Desde luego Sin duda alguna De hecho Por eso están Acosando constantemente La línea de oro Los chicos de Echo Porque no quieren O sea Su objetivo principal Es dejar a Ser Neizan Totalmente Au Bueno Puede sacar la tortuga Ojito Yagui se puede morir No Le roba a Kailetsi La tortuga Le roba a Kailetsi La tortuga Kalsi Le roba la tortuga Pero bueno Al menos Echo consigue Sacar A A la torre de abajo Por lo menos Por lo menos Benny QT Saca la torre de abajo Super Marco Que estaba ahí metiendo La expresión Está en el otro arbusto Contrario Benny QT Sabe que tiene que tener cuidado Ojito El push Que le han dejado aquí Pero bueno Lo va Ahora mismo Limpiar Flapsy Sin ningún problema Y nada Continuamos con el 0 a 0 1500 de oro A favor de Echo Pero a ver como va Es que la cosa es que Lleva 3600 de oro Ahora mismo Super Marco Lleva los emblemas De la tienda mágica Así que va a poder escalar Mucho más rápido Super Marco Se ha hecho de primeras Ahí la plumita Tiene pinta De que va ahora Por Varita brillante Varita brillante Es Varita brillante Es lo que va a meter ahora 100% O eso Varita de genio Pero diría que varita brillante Varita brillante 100% O las dos Se puede hacer las dos también Pero bueno No suele ser común Hacerse las dos de primeras Pero bueno Yo digo que varita brillante Se va a hacer Bueno Vamos a ver Ojito Intentan ahí De ver arriba Le meten una buena Flapsy Le vuelan la torre Pero aparece Kyler Si por la espalda Le meten un stun Bastante bueno Podrían matarla Cantañado de Sanji Manda Kyler Si al Valhalla Kyler Que se va a meter Con todo Sanford Aparece Quiere pillar a Flapsy Se mete En el cuerpo de Flapsy Lo van a volar Lo mata Benny QT Y esto que es buenísimo Para el equipo de Echo Owen tienen que echarse atrás Y Super Marco Que bueno No ha aparecido por ahí No ha aparecido Pero bueno Esto ya si que Si o si O debería ser si o si Tortuga para el equipo de De Echo Bueno Vamos a ver De momento El Julian Que no está apareciendo demasiado El Julian de Few No está apareciendo demasiado Pero como os digo Lo realmente peligroso de Bren Va a ser el El lategame Si que es cierto que el late Si que es cierto que el late La Fanny va A decaer Porque Fanny es realmente Un destaca Especialmente suele ser En el early mid Pero En el late Literalmente Ojito La enganchada sobre Owen Es demasiado buena Cartañazo Se salva Owen No me lo creo Espérate Acaban de stunear A casi Vamos a ver Tira ahí todo El poderosísimo Super Marco Se mete en la espalda Podrían intentar matarlo Le mete todo Mata a Sanford A Super Marco Es buenísima La jugada Flapsy Que podría Morirse Se muere A manos de Sanji Le sale perfecta La jugada Echo 4800 de oro Que se meten en el pecho Y le tira El emoji De Blacklist Porque fueron los que Les ganaron En la anterior Ronda Bueno De momento La estrategia Del Nathan Y Y del Julian Medio Para apostar al late De momento No está saliendo Todo lo bien Que probablemente Querría Bren Esports Pero bueno 5400 De Para Echo Bueno A ver Ha perdido ya Bren No Porque Con esta composición Que lleva Es una composición Muy asquerosa Porque Incluso aunque Echo Terminara sacando Ojo Se mete aquí Puede sacar Hostia Tiene que salir del cuerpo Sanford Sanford cagada Bueno Le van a ayudar Le va a ayudar Sanji A que escape Puede morirse Fiu De hecho Casi se muere Menos mal Que se ha metido ahí A tope Sanji Para darle cobertura Si no está jodido Literalmente Y nada Que hay let Si se tiene que volver Allá va Se pierde mucha vida Y lo que os estaba comentando Chicos A ver Echo va ganando Ahora mismo en oro Es cierto Va ganando en oro Pero la cosa es que A Echo Aunque vaya ganando Por mucho en oro Le va a costar mucho Cerrar esta partida O creo que le debería de costar Algo al menos Cerrar esta partida Ojito La ultimate de El Kufra Que no termina siendo La mejor Se tira atrás Super Marco Para evitar que le revienten Se gastaba la ultimate Y todo Owen se termina muriendo A manos de Calci Y esto que va a ser Lore Para el equipo De Echo Pero como os digo Es que la cosa es que Super Marco La cosa es que Super Marco Puede defender O sea Un Nathan puede defender Muy fácil un Lore Es muy fácil Para un Nathan Defender un Lore Incluso en las alturas De partida que estamos Y Echo sacando Tanto oro Incluso por esas Es muy complicado Es muy complicado Que Echo pueda terminar En este mismo empuje Muy complicado Y a pesar De que están sacando A casi 1000 de oro Por minuto Estamos en minuto 9 De partida 7500 de oro Que le está sacando Ahora mismo Echo Pero incluso por esas Diría que le va a costar A Echo Porque un Nathan Con la ultimate Puede limpiar muy rápido Oleadas Y Lore incluso Y si tiene Varita brillante Más rápido todavía Pues bueno Vamos a ver Al final ha terminado Siendo varita del genio Por cierto Al final ha terminado Siendo varita del genio No sé que se puede Pillar ahora La verdad Con esos Eh Cristal sagrado Lo que sí sé Es que ¡Oh! Acerté justo Cristal sagrado Cristal sagrado Acerté chicos Soy God Cristal sagrado Bueno Nah Broma Broma Chicos Que luego Algunos se lo toman En serio Luego algunos Se lo toman En serio Luego algunos Dicen ¡Bah! ¡Qué soberbio eres! No, no, no Chicos Que estoy de broma Que estoy de broma Joder Estoy de broma Bueno Lo que sí pueden ganar Es la presión En el resto de líneas Sanford Mete el pechito Y pues bueno Como decía Es muy complicado Que con esto Puedan finiquitar Echo Lo que he dicho Es que sí Por cierto Iba a reventar Durísimamente El El Lord Supermarco Con mucha facilidad Y es lo que ha pasado Se ha quedado ahí En un lateral arriba Le ha empezado a pegar Con la ultimate Al Lord Y lo ha hecho Lo ha hecho cartón Al Lord Pues bueno 06 de momento Para Echo Van a ponerse A casi 1000 de oro Por minuto Van a llegar a los 10.000 de oro En el minuto Número 11 Lo cual es muy bueno Para Echo Pero aún así No me fiaría Aún así No me fiaría Como os digo Ojo Espérate La ultimate Puede ser buena Sobre Owen Lo podrían reventar Caen los castañados Matan a Fiu Matan a Owen Ahora sí que sí Es muy buena Para intentar hacer Un high push Termina muriendo Kailetzi Tienen que matar Con todo A Flaps Y muere Flaps Y Supermarco Que si lo matan Se queda out del todo Y bueno Son 5 Ojo Supermarco Cuidado Que saca la kill Supermarco Supermarco Cuidado eh Aunque bueno Pueden intentar finiquitar Ahora Tienen que ir a finiquitar Fiu aparece Lo pueden intentar Esto depende Si Supermarco tiene ultimate Puede defender Si Supermarco tiene ultimate Puede defender Vamos a ver Va a intentar tirarle Todo al nexo Aparece el resto De los jugadores de Bren Y hay que escapar Ahora sí que sí Por eso decía Si Supermarco Ojo Le puede pillar No Tira la Corre 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 Le pilla Kailetzi Le saca shutdown Problema gordo Problema muy gordo Problema muy gordo Por eso he dicho Si tiene Supermarco La ultimate Esto lo pueden defender O sea No lo pueden terminar Y efectivamente Cuando me he girado Y he dicho Hostia Supermarco tiene la ultimate No pueden terminar Y ha muerto Calci Calci es un problema Que haya muerto Porque ha soltado Un shutdown Muy gordo A Kailetzi O sea La Fanny Le ha soltado Un shutdown Muy gordo Y lo que sí que tienen ¡Claro! ¡Jofiu! Termina muerto Y evidentemente Espérate que Supermarco Quiere rushear Supermarco Quiere rushear Supermarco Quiere rushear Pero es que llega El resto del equipo Deco Que quieren pelear Sí o sí Supermarco Se tiene que largar De la zona Benny QT Se tira hacia adelante Con todo Ojito El palazo Que le ha pegado Pero bueno Le mete la ultimate Vamos a ver Si consiguen frenar Si pueden matar A Owen Benny QT Con esa carry Ojito Lo saca Hacia detrás Es buena Lo pueden matar A Owen Castañado Que cae Castañado Que cae Sobre Flaps Y mucho cuidado Benny QT Borra Supermarco Puede borrar A Flaps Y también Y lo que parecía Una posible remontada De Bren Esports Se termina traduciendo En una super cagada Y esto que va a ser O debería de ser El 2 a 1 Vamos ¡Fiu! 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 1 Para el equipo De Eko Pues bueno Game número 3 Victoria Para el equipo De Eko La verdad Y bueno Han sacado algo Muy Exótico El equipo De Bren Que yo la verdad Yo encantado De que saquen Cosas exóticas Así Yo encantado Pero claro Creo que Tenían que haber jugado Un poco más agresivos En Irly Tienes una Fanny Que en el Irly La tienes con emblemas De objetivos aislados Tenían que haber intentado Kyletxi por mi lado Creo que Por mi parte Por mi punto de vista Creo que Kyletxi Tenía que haber intentado Busquear más Hacer cazadas En solitario Haber intentado Gankear más líneas Y Intentar haber denegado A BennyQT O a Sanji A uno de los dos Porque claro Con una Fanny Puedes intentar abusar Muchísimo Los primeros de la partida Entonces Creo que haya estado Gran parte del error Y luego ya han jugado Muy a la defensiva Y al final Pues eso A pesar de que Más o menos Se podía limpiar Supermarco Un lore y tal Pues llega un punto En el que ya El abuso de oro Termina siendo Enorme Y también Sanji Se ha marcado una partida Espectacular con la Fasha Ha sido de locos De hecho es más Yo decía al principio Que el draft Me gustaba más el de Bren Pero Sanji Se ha posicionado Nivel God Y la ha podido sacar Así que nada más chicos Pasamos al game Número 4 Que podría ser Victoria y pasada de fase Para el equipo De Echo O podría ser Un 2 a 2 Ya veremos Así que nada más chicos Pasamos al game Número 4 Estoy listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 Entre el equipo De Echo Y el equipo De Bren Esports Ay no 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 Otra vez Otra vez Van a sacar La estrategia Del Minsitar Línea De oro Va a volver A hacerlo Echo Efectivamente Van a volver A hacerlo La estrategia De El Minsitar Línea De oro Bueno Contra RSG No le funcionó Las cosas como son Contra RSG Esta estrategia No le funcionó A pesar de que Benny Terminó la partida Cuanto fue 4-2 O una cosa así O sea No fue por Benny Más bien diría Que fue por otros factores Pero Digamos que No es que Benny QT Pegara una fideada Espectacular Por llevar el El Minsitar Sino que Sino que Pues eso Pues Terminaron perdido Pues evidentemente Porque tampoco Tenían DPS A ver Que Minsitar Puede meter un DPS Si Porque puede Tener La caza de demonios La guardia de corrosión Y pega muy rápido Puede Entre comillas Hacer un DPS Pero lo hace con una habilidad No tiene el DPS De una Beatrix Pero bueno Lo que si me he dado cuenta Es que las dos veces Que ha hecho esto Benny QT Ha sido literalmente Para jugar contra Contra una Beatrix ¿Por qué motivo? Pues bueno Ya lo comentamos En el partido de RSG Contra Echo Pero esto prácticamente Se hace por el motivo De que con la ultimate De Minsitar Prácticamente Inutilizas Todo el salto Que pueda dar Beatrix Ya que Beatrix Se caracteriza por una movilidad Excesivamente Alta ¿No? Entonces Minsitar Anula Por completo A la Beatrix Le impide Poder Yo que se Poder saltar Y tampoco puede tirar Flicker Ni saltar Entonces una Beatrix Sin eso Prácticamente no te hace Nada de nada ¿No? Realmente esta estrategia Es para denegar A Beatrix Pero eso si También tienes por otro lado Tienes que tener en cuenta A Laif A A el Grok Y a Flapsy A ver Realmente la punta de lanza Ahora mismo Del equipo de Bren Debería de ser Clarísimamente Flapsy Con el Con el Con el Terisla Ya que prácticamente De alguna forma Puede Donde tire la ultimate BennyQT Con el Minsitar Puede de alguna forma Entre comillas Comillas Denegar Toda esa movilidad Que deniega BennyQT Quiero decir Si BennyQT Mete una ultimate Y sobre esa ultimate Llega Flapsy Y mete otra ultimate Encima Prácticamente Engancharía Todos los que se han metido Dentro de esa ultimate Para cazar Yo que sé A Super Marco Y luego les denegaría Porque claro Con la ultimate De Terisla Deniegas movilidad O los atrapas En ese círculo Durante un periodo de tiempo Suficiente como para que Yo que sé Super Marco escape O cualquier cosa ¿No? O aunque mates a Super Marco Claro En cuanto matas a Super Marco Te cae la ultimate De Flapsy En toda la cabeza Y te deja clavado En el sitio ¿No? Entonces pues sí Eh... Sí, es buen pick Es bastante buen pick El de Terisla Es bastante Bastante buen pick Y si consiguen Contrarrestar esto Si consiguen Contrarrestar esto El equipo de Bren Tiene grandes posibilidades Bajo mi punto de vista ¿No? Pues nada Va a empezar La primera tortuga La va a empezar Por aquí El todopoderosísimo Eh... Calci Lo quiere de hecho Rushear Sí, termina siendo tortuga Para el equipo De Eco Ojito Espérate Que entran con todo Le mete el town En toda la cabeza Eh... Vamos a ver Ojito se mete con todo Flapsy para intentar matar a Sanford Termina siendo la primera kill Para Jawa Que se mete con el Flicker Para reventar a Calci Con la poca vida que tenía Sanji Que tiene que intentar escapar Sanji Que necesita la primera Para escapar Ojito Se muere Le termina Le termina explotando En el tránsito Pues bueno Sanford Que se tiene que echar atrás Le puede matar Flapsy Primera, segunda Ahí está Listo Y... Uuuu No era mala Pero claro Con la primera Con la primera encima Y claro Si te pega un golpe De más Flapsy Ahí Lo mata Lo explota Literalmente Así Bueno Ha tomado la decisión Correcta Ha tomado la decisión Correcta Exacto Ha tomado la decisión Correcta Bueno Kailetsi Que se va a meter Por aquí en medio A hacer de las suyas La cascadita Hacia arriba Por parte de Sanji Le mete ahí Las metralletas Super marco Super marco Super narco Y bueno A seguir volando En definitiva A meterle ahí a tope Al escarabajo A ponerlo bien duro Eh... Al escarabajo Al escarabajo De pegarle chicos No penséis mal Hombre Que os conozco Bueno Uno a uno De momento Bren Que nada Se va a meter ahí Eh... Un poquito Ya a la par En oro Hostia Que coño ha hecho eco Que se ha ido 300 de oro Arriba Esto que mierdas Es que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Eco os ha ido 300 400 horas arriba De ir igualados A 300 400 Que ha pasado Joder Madre mía Bueno Ahora se vuelve a ir A igualdad Bueno Vamos a ver 16-15 segundos Para que aparezca La tortuga Uno a uno Empate En el marcador Sanford Tira la ultimate Para largarse De la zona No sé si porque Temía que le clavara Una ultimate Fiu en lo alto Ya we a punto De enganchar Pero hostia Han gastado recursos Eh Han gastado recursos Eco eh Eco ha gastado recursos Ante esta tortuga No sé Si va a ir a fuego Sanford No sé si tiene la ultimate Ya Ojito se mete con todo Flapsy La ultimate de Fiu Que es buena Termina robando Casi Ojito intenta volar A Fiu Le quita mucha vida Le mete la adoración mágica Flapsy a punto de morirse Termina muriendo Y llega la ultimate Y por ahí de Veni QT Termina reventando Flapsy Termina reventando Fiu Ojito doble kill Para Veni QT Super Marco También Kansi Y saca la doble kill Y termina siendo También doble kill Para Kansi Por lo cual Termina siendo Tortuga Y Kills Para el equipo De Eco Pues bueno Parece ser que Eco empieza duro Esta contienda Eh Si Le está saliendo A pedir de boca Ese 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 Mincitar En los primeros Minutos de partida Y pues nada Como os decía La estrategia No es ninguna locura Veni QT Va con un 2 a 0 Van ganando las tortugas Van ganando las escaramuzas Pero como os dije antes Eh Lo de sacar Mincitar línea de oro No es una tontería O sea Evidentemente La ha sacado Porque en el matchup Tienes a Una Tienes a una A una Beatrix Ojo Espérate que puede haber pillado Al todopoderosísimo Le mete el combo entero Pueden matar Mata Kailetzi Le corta la racha Kailetzi Podría ir a buscar A super narco Pero finalmente Termina escapando Vaya Un narco escapando Con flicker Joder Parece la vida real Ojo Uy Caderitas de super marco Para esquivar eso Y nada De momento Echo Pilla una Buena ventaja Una muy buena ventaja Mete por aquí A Owen Dios Lo que pega 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 A Owen Lo que le ha quitado Lo que le ha bajado A Owen Con Con las Con las cuchilladas Dios mío Bueno Kailetzi Se pilla Un chaleco De fuerza Bruta Ojito Puede matar A Owen Tira la ultimate Para intentar Salvarse Tira la andanada De cañones Por si le intentan Chasear Y bueno Ahí se queda la cosa Aunque bueno Yawi Le va a causar Un poco Para que no pueda Baquear Sanji Se puede morir La ultimate Y se termina Escapando Dios Por un milisegundo No se muere Sanji Bueno Espérate Acaba de tirar El flicker Para no morirse Ojito Rachas Asesinatos Para BennyQT Podría matar Incluso a Kill Etzi Si se lo propusieron Le mete la ultimate A Super Marco A ver como sale esto Mata a Yawi A Super Marco Mega kill Por otro lado Kansi A Flapsi Vamos a ver Yawi Que intenta meterle Con todo Aunque también hay que decir Que se ha muerto BennyQT Saca la tortuga Ojito del escudo Será definitivo No lo se Sanji Podría buscar A Owen Y meterle el combo Del petrificar Aunque sea Gana tiempo Sanford aparece No se si le van a conseguir Matar del todo La ultimate de Owen Le termina Salvando La vida Por otro lado Kansi Sigue loco 4 a 0 De momento Echo Que no se si Tumba la torre No, no la tumba Porque aparece Super Marco Aparece la andana de cañones Te cuidado Sanford Que te mueres Tira la ultimate Chaval Que te mueras Ahí en el camino Y bueno Podría haber sido Mucha más ventaja La que le podría haber sacado En la jugada anterior En el equipo de Echo Pero la muerte De BennyQT Es el shutdown Evidentemente Cuenta Si no yo creo que estaríamos En 4000 de oro De ventaja Para el equipo de Echo Creo Bajo mi punto Bajo mi punto de vista Bien Vamos a ver 3300 Que llevan de oro Por encima Echo Sobre el equipo De Bren Esports Van a intentar Creo que hacer un Push duro arriba Van a intentar sacar Esta torre Sanford Que si no me equivoco No tiene ultimate Sanford No tiene ultimate Ahí pero bueno Igualmente La parte de abajo Terminan reventando Una torre Así que bueno Una torre Por una torre Y ahí se va a quedar La cosa Un poco en equilibrio Como estaban 3300 de oro De ventaja Y poco más Bueno Calci está aquí metido Puede intentar Nada Parecía que intentaba Desestabilizar a Kylesi Ojito Kylesi le ha tirado La retribución A punto de pillar A Flapsi Ahí lo acabo de ver Le metían lo cap Pero a punto de pillar A Flapsi O no sé si le intentaban Quemar algún Algún hechizo Y bueno Va a llegar en 25 segundos El momento del Lord Que va a ser uno de los momentos Más importantes Por otro lado Tenemos a Sanford Que va a meter presión arriba Va a dejar que la wave Pushe ahí Esa torre La va a reventar La torre Termina cayendo la torre Y luego les va a dejar Un slow push arriba Uff 2000 de IQ Sanford Con ese slow push La verdad Porque ese slow push Con la Creo que No sé si con esta wave O con la próxima Se les puede generar ahí Una pelota Al equipo de Bren Y que tengan que ir a limpiarla Bueno Calci inicia directamente El Lord Lo quiere pelear Sabe perfectamente Que Super Marco Está en la parte de abajo Está intentando hacer La de La de sacar Objetivos Por objetivos Pero no le va a salir Porque Sanford ha ido Rápidamente a cubrir Ha estado muy rápido Termina sacando Ojito Espérate Que le van a meter Con todo Espérate Entra Flapsy También muy bien Le mete el pedrificar Ojo la ultimate De Sanji Que entra muy bien Matan a Fium Matan también A Super Marco Benny QT 2000 de IQ También con esa ultimate No permiten que escape El Draug de Agua Termina muriendo A manos de Calci Kyle Epsi Se muere también A manos de Calci Triple kill Para Calci Triple kill Para Echo 6000 de oro Que se ponen Por encima Y esto Que va a ser El 13 a 5 De Echo Brutalísimo Increíble Madre mía Echo Como ha salido Este partido Ya os dije Que el Mincitar Línea de oro No era ninguna Troleada A ver Si no se les amplía Demasiado el partido Si el partido Se les amplía Demasiado Ahí ya Un escalado De Super Marco De oro Aunque vaya a 0-3 Puede llegar a ser Peligroso Pero vaya En cualquiera De los casos Eh Está siendo mortal La estrategia de Echo Está siendo mortal Ya os lo dije El Mincitar Línea de oro No es Ninguna Troleada No es una troleada Para Este partido Y la situación En la que lo están sacando No es una troleada Para este partido Y lo que están sacando Entonces Eh No lo sé No lo sé Ya lo sé Si es lo típico De No es una troleada No es una troleada Chicos Todo tiene su porqué En esta composición En concreto Si es muy bueno De hecho Le saca 3000 de oro Eh BennyQt A la Beatrix De Super Marco Y pues bueno Son cositas Pero bueno A muchos No lo comprenderán Sé que a muchos No lo comprenderán Y ojito BennyQt Se acaba de pillar Un rugido maléfico Dios O sea Lleva guadaña de corrosión Cazadora de demonios Lleva las botas normales A todo esto Y Lleva las botas normales Y el rugido maléfico O sea De hecho BennyQt Ni siquiera se ha comprado Todavía Las botas Yo que sé Mejoradas Por así decirlo Las botas Yo que sé Las de resistencia mágica La resistencia física Las de reducción de cooldown No lo sé Pero no ha pillado Ningunas botas Me extraña Pero bueno Imagino que las pillará ahora Digo yo O va a ganar descalzo La partida Bueno si Hay rollo espartano Ganando descalzo Pues bueno Nada más 13 a 5 De momento Que le está pegando Echo Al equipo de Bren Aún así Bren No hay que darlo Por muerto Solamente hay que ver El partido Dos Solamente hay que ver El game dos Lo que pasó Con Bren Esports Como a la larga En late Consiguieron hacer La épica Y yendo A estas distancias de oro A bueno Tampoco tanto como ahora Pero siguiendo En distancias de oro Bastante considerables Como Echo O sea como Bren Esports Consiguió hacer La épica Cuidado Sanford Que te pueden matar Tira la ultimate Para evitar Que le revienten ahí Que hay let's Que creo que ha tirado Que hay let's Que ha tirado Si ha tirado La retribución Y nada Eh 19 segundos Para recuperarla Pero claro Evidentemente Calci va a iniciar El Lord Se lo va a colocar Y de aquí A que Y de aquí A que Bueno A que baje El Lord Lo suficiente Yo creo que hayan Pasado esos segundos De hecho Solamente faltan Cinco ya Así que lo tiene Para el momento Clave Objeto Benny Cutie Que le va Madre mía Madre mía Dios 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 lo que le ha bajado Benito Metralleta Dios lo que le ha bajado Benito Metralleta Dios lo que le ha bajado Benito Metralleta Con ese Mincy Taraun Dios mío Un Fredrin Que loco Ahora se le va a tirar Sanford encima Se le va a subir Sanford encima Y lo va a sacar Lo va a sacar A Sanford Lo va a sacar A Sanford Si quieren salvar A Kaylet Si lo tienen complicado Ojito Lo que le pega Benito A Owen Lo que le pega Benito A Owen Como haga Flicker Ulti Es una locura Bueno Sanji forzado A tirar la ultimate Si no se moría Ahí De hecho va a tener Que vacear No van a tener A Sanji Para el asedio No van a tener A Sanji Para el asedio Eso desde luego Pues bueno Vamos a ver Fiu tira la ultimate Evidentemente Para intentar limpiar Ganar tiempo Todas esas cositas Sanji Que tiene que volver Desde base Ojito Acaban de enganchar A Owen Lo van a reventar Se tira con todo Flapsy Pero tira la ultimate Encima No se si conseguirá Cazar a Flapsy No 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 Lo ha enganchado Pero no lo ha conseguido Meter adentro De la ultimate Ojito Sanji Que puede intentar Ahora hacer alguna cosilla Más Pero cuidado Se pueden sobre extender Aquí les puede salir mal Ojito La entrada Sobre marco Podía haber sido buena Pero no Yawi se puede morir No finalmente Kailetsi termina muerto Entra solo Flapsy Fiu muere también Se quedan prácticamente Sin dos jugadores Terminan muertos Ahí en la orilla De la torreta inhibidora Pero Flapsy Entra de nuevo Muy buena entrada Las metralletas No pegan a nadie Sanji Que termina muriéndose Por intentar hacer Alguna jugada Demasiado greedy Y ahora sí que sí Con que Benny Cutie meta Ahí las punzadas Directamente Van a sacar La torreta inhibidora Dios mío Kalsy Saca otro aquí Legendary 10 a 0 Que lleva Kalsy En lo alto Madre del amor hermoso Lo que está pegando Kalsy Y lo que está pegando Benny Tira la ultimate Para saltar el muro Le vuelan Todas las torretas Inhibidoras 12.000 de oro De ventaja En el minuto 14 Media de casi 1.000 de oro Por minuto Madre mía Benito Metralleta Ya os lo dije No es troleada Es que muchos No lo comprenden Por qué Muchos atónitos En sus casas Diciendo Pero por qué Mincitar Línea de oro Pues porque sí Porque en este matchup Funciona Es buen pick Es 2.000 y Q pick Dios mío Pues nada más Echo Generando nuevo meta A partir de mañana Todos los mincitar Línea de oro En las rankers Estén atentos Pues bueno Nada más chicos Vamos a ver Qué es lo que sucede Y ojito Le ha metido Incluso hasta un Windtalker Hasta un Windtalker Le ha metido En el mincitar Bueno Vamos al lío Bueno 17 a 6 Brennish Por estar ya Con un pie Y Y casi El segundo pie Fuera de los Playoffs Eh Y nada Se quedarían fuera O sea Tumbaría Calci A su Ex Equipo Pues bueno Vamos a ver Calci Va a reventar A todo fuego A este Lord Lo va a inflar A palos Nunca mejor dicho Y pues nada Vamos a ver El equipo de Bren Esports Evidentemente esto No lo va a responder Es que no lo va a responder Es que Si intentas responder esto Te pegas un tiro en el pie O sea Directamente ya es decir Mira Es dar un surrender O sea Si Brennish Por intentar responder eso Es tirar un surrender De manera De manera Digamos Técnica Pues bueno Vamos a ver Brennish Va a intentar Aguantar Pero van 12.000 Por debajo O sea Esto yo creo que es una diferencia De oro Muy brutal Eso sí Lo que tienen que hacer A todas Todas Es intentar Conseguir La cazada Sobre Super Marco O sea Es muy importante Que BennyQT Consiga acertar No olvidemos que lleva Una build De mucho daño Pero a la vez No aguanta tanto Ojito Van con la máscara De ocultar Benito se va a intentar Colar en algún momento Espérate BennyQT Mete el freak En ultimate Para conseguir ganar tiempo Todo el nexo GG Para Bren No, 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 no Para Bren no Para Echo Que le mete Un 3-1 A Bren Esports Y Calci Termina Fulminando De manera absoluta A su ex equipo Calci Termina Volando A su ex equipo Con el que había ganado El segundo mundial De Mobile Legends Y Bren esports Campeón De la liga regular Se queda Totalmente Fuera ¿Cómo se siente Calci? Le has ganado Al ex Le has ganado Al ex Es como decirle Conmigo ganabais Ahora sin mi Perdéis En los momentos Importantes Pues bueno chicos 3-1 Echo Respecto a Bren Esports Bueno Peleitas 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 Nada Hay respeto Hay respeto Hay respeto Calci dando un abrazo Diciéndole brother Tenía que haberte venido conmigo Cuando te ofrecí venirte a este proyecto de Echo Ya brother Pero es que yo no confiaba en Echo Yo confiaba en Bren Cuando ganamos Ya brother Nada chicos Pues nada más Partidazo De estos dos campeones mundiales De Mobile Legends Y nada Esto sería todo chicos Espero haber disfrutado mucho Pero todavía hoy quedan mucho más partidos Queda el Blacklist contra RSG Alias el Matagigantes Así que Y bueno Y todavía queda la final del Lower Bracket Quedan partidazos hoy todavía Pues bueno chicos Espero que hayáis disfrutado mucho Ya sabéis Estáis abajo en el descripción del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram Y por abajo En el de Cuadro Rojo Para suscribiros La campaña activa de YouTube O si se queráis que salga un vídeo Si me recuerda Salud a la próxima Si me ha gustado el vídeo Dale like Suscribíos Y hasta la próxima Salud a la próxima